4.100 familias que residen en tres sectores de Pueblo Viejo se encuentran sin suministro de agua potable desde la semana pasada, debido a la rotura de 300 metros lineales de tubería del sistema del mayorazgo. Residentes de la congregación Anáhuac y de las colonias Benito Juárez y California son los más afectados por esta problemática. El retraso en la entrega de la planta potabilizadora por parte del gobierno del estado es la causa principal de las fallas en el mayorazgo, lo que pone en riesgo el abasto para por lo menos 20.000 personas. El regidor Juan Hernández Vicencio, comisionado de agua potable, dio a conocer lo anterior y destacó que será necesario repartir agua por medio de pipas en las zonas afectadas. Así es, estamos invitando a la población a que le dé buen uso al agua potable, porque hay una falla en las tuberías del mayorazgo. Hay 300 metros de tubería inservible mientras las componen y la compañía responsable es la que se tiene que hacer cargo de todo esto. Pero al mismo tiempo estamos invitando a la población a que no desperdice el agua, porque posiblemente se escasee el agua en estos días por la falta de tubería que se rompió el mayorazgo. ¿Tienen agua ahí en la Nahuasca, hay agua? Pues ahí es donde va a haber la escasez de agua en la Nahuasca. La tubería se rompió ahí en Tamós. Noticieros Canal 26 0 Gracias.